¿Qué haces acá? ¿Qué haces vos acá, Antonio Puentes? Ah, volvé al pueblo, haceme caso, volvé al pueblo. Mira, a mí me dirán loco, pero a tonto no llegué. No, yo no te dije nunca que era tonto. Bueno, no llegué. Y si veo, si veo que alguien está armando los bolsos y los está metiendo adentro de un auto es porque se está yendo. ¿A dónde te vas? A ningún lado me voy. A ningún lado. A ningún lado, sí. Sí, ¿y dónde queda? A ningún lado, por si te quiero visitar. Porque te está yendo. Te está yendo, esa es la verdad. Cato, me escuchás, yo te lo voy a decir. Me voy porque no tiene sentido que me quede acá. Lucas me vio, me reconoció y va a hablar. Si habla se acabó todo. Pero eso no es problema, yo te consigo un disfraz mejor. Y aunque el bocón de Lucas hable, no te va a reconocer, ni yo te voy a reconocer. Eso no es problema, va, sacá las cosas. Cato, me voy porque no tengo los huevos de matar a los hijos de puta que me cagaron la vida. La salvé a Regina y eso me dio la muestra que no. La salvaste a Regina, la salvaste y está muy bien. Y ahora tenés que salvar a Mercedes, no la podés dejar sola. Mercedes me odia. Está convencida que soy un asesino. Te está rindiendo, eso es. No. ¿Sí? No, me estoy cuidando, que es distinto. Si yo voy preso, ellos ganan de vuelta. Es muy distinto. Te voy a extrañar. Yo también te voy a extrañar. Te voy a extrañar mucho, ¿sabes? Yo también. Es muy difícil encontrar gente como vos. Y gracias por cuidarme, por prestarme tu casa y por todo. ¿Eh? ¿Te puedo pedir un favor? Sí. Que no le digas a nadie que me viste. No le cuentes a nadie que me viste. No, amor. A nadie. Te prometo. Dale, volve al pueblo. Dale. Dale, vamos. Arriba, ladio. ¿Eh? Volve al pueblo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Cátulo, Cátulo nos llamó, nos avisó que te fuiste de la cabo con unos bolsos. ¿De dónde ibas, Antonio? No importa, bájense. No me jodan, déjenme. Sí, no te podés ir así. Es una locura. Bernardo, me voy como puedo. Cada uno se va como puede y hace lo que puede, ¿sí? Confía en tu sueño. Confía en tu don, Mercedes. Lo que soñaste va a pasar. Cátulo. Mechita. ¿Qué haces? ¿Con quién estás? ¿Eh? ¿Con quién estás? No, solo vengo a pasear acá. Decime la verdad, Cátulo. Decime la verdad, por favor. ¿Con quién estás? Necesito saber la verdad. Hice una promesa y las promesas se cumplen, Mechita. Perdóname. Perdóname. Por favor, viejo, decí tu pie. ¿Es Mercedes? ¡Antonio! Lucas me vendió. ¡Antonio! 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 Mercedes, ¿qué pasa? Pedro, ¿qué haces acá? Estoy en medio de un operativo, estamos de incógnito. ¿De incógnito? Sí. Pedro, me estás jugando porque él tiene una información. ¿Qué pasa? Yo te pido, por favor, no le digas a nadie que estoy acá. ¿Eh? Que no le digas a nadie que me viste acá. No, 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 no. Bueno. No. ¿Pasa algo? Perdón. Nada, nada, perdón. No, disculpa. No, disculpa. No, disculpa. No, disculpa. Ya lo he decidido.